El libro del Éxodo Esto dice el Señor a su pueblo No hagas sufrir ni oprimas al extranjero Porque ustedes fueron extranjeros en Egipto No explotes a las viudas Ni a los huérfanos Porque si los explotas Y ellos claman a mí Ciertamente oiré su clamor Mi ira se encenderá Te mataré a espada Tus mujeres quedarán viudas Y tus hijos huérfanos Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo Al pobre que está contigo No te portes con él como usurero Cargándole intereses Si tomas en prenda el manto de tu prójimo Devuélveselo antes de que se ponga el sol Porque no tiene otra cosa con que cubrirse Su manto es su único cobertor Y si no se lo devuelves ¿Cómo va a dormir? Cuando él clame a mí Yo lo escucharé Porque soy misericordioso Yo te amo Señor Tú eres mi fortaleza Yo te amo Señor Tú eres mi fortaleza Yo te amo Señor Tú eres mi fortaleza Señor mi roca Mi alcazar Mi alcazar Mi libertador Yo te amo Señor Tú eres mi fortaleza Dios mío Dios mío Peña mía Refugio mío Escudo mío Mi fuerza salvadora Mi baluarte Me invoco a mí Invoco al Señor Mi alcazar Mi alcazar Mi alcazar Y quedo libre de mis enemigos Yo te amo Señor Tú eres mi fortaleza Viva el Señor Bendita sea mi roca Se ha ensalzado mi Dios y salvador Tú diste gran victoria a tu rey Tuviste misericordia De tu ungido Yo te amo Señor Tú eres mi fortaleza Yo te amo Señor Tú eres mi fortaleza De la primera carta del apóstol San Pablo A los tesalonicenses Hermanos Bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su bien Ustedes Por su parte Se hicieron imitadores nuestros y del Señor Pues en medio de muchas tribulaciones Y con la alegría que da el Espíritu Santo Han aceptado la palabra de Dios En tal forma Que han llegado a ser ejemplo Para todos los creyentes de Macedonia y Acaya Porque de ustedes partió Y se ha difundido la palabra del Señor Y su fe en Dios ha llegado a ser conocida No solo en Macedonia y Acaya Sino en todas partes De tal manera Que nosotros ya no teníamos necesidad De decir nada Porque ellos mismos cuentan De qué manera tan favorable Nos acogieron ustedes Y cómo Abandonando los ídolos Se convirtieron al Dios vivo y verdadero Para servirlo Esperando que venga desde el cielo su Hijo Jesús A quien Él resucitó de entre los muertos Y es quien nos libra del castigo venidero Evangelio según San Mateo Al enterarse de que había tapado la boca a los saduceos Los pariseos se reunieron Uno de ellos, doctor de la ley Le preguntó para ponerlo a prueba Maestro ¿Cuál es el mayor mandamiento de la ley? Él le dijo Amarás a Dios con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu mente Es el mayor y primer mandamiento Y el segundo es semejante Amarás al prójimo como a ti mismo La ley de los profetas Penden de estos mandamientos ¿Cuál es el mayor mandamiento de las lenguas? El mayor mandamiento de las lenguas Domingo Penden de estos mandamientos carbonató $70